¡Vamos con la información! La Secretaría de Seguridad de Nuevo León está lista. Ya desde ahorita. Porque el que agarra tiempo, todo sale perfecto. Claro que sí. Pero ya está listo el operativo para la marcha del próximo viernes 8 de marzo. A la cual se destinará todo el personal femenino de Fuerza Civil y la Policía de Monterrey como apoyo. Vamos con el reportero Víctor Antonio González Garza. Tiene todos los detalles y en un momentito le daremos a conocer desde a qué horas empieza el operativo. Desde a qué horas va toda la marcha para que usted tranquilo. Va a haber desviaciones en la vialidad, pero aquí se lo vamos a estar informando con tiempo. Ok, vamos con el reportero. Adelante. Licenciada, buenas tardes. Gusto en saludarlo a usted y a todo el auditorio. Tuvimos la oportunidad de platicar con el Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, esta mañana para cuestionarlo acerca de este operativo que se estará implementando el próximo viernes 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y que se realiza esta marcha. Los pormenores, los detalles, fue la verdad bastante reservado el Secretario de Seguridad. No indica cuántos elementos, de qué manera se van a desplegar y sobre todo si va a haber o no protección hacia el Palacio de Gobierno y también otros edificios públicos del Estado de Nuevo León, principalmente de la zona por donde va avanzando esta agrupación, este aglomerado de mujeres, principalmente que salen a exigir que se respeten sus derechos aquí en el Estado de Nuevo León. También mencionar, licenciada, que durante esta entrevista mencionaba el Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, que el uso de la fuerza no será una excepción si se cometen delitos en presencia de la policía durante la marcha del 8M, es decir, que las mujeres pueden ser libres de estar haciendo lo que deseen en esta manifestación, que lo pueden hacer de manera pacífica y con todo derecho, pero que si en caso de que se lleguen a cometer algunos disturbios que no están, pues digamos, permitidos tanto en la Constitución como también en el Código Penal del Estado de Nuevo León y que se ponga en peligro a las asistentes a la marcha y también a los elementos de fuerza civil, que bueno, se va a actuar conforme a derecho y esto viene estipulado tanto en el artículo 1, en el 2 y en el 12, en un convenio que han realizado junto con los colectivos y también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se especifica que sí se puede hacer uso de la fuerza de parte de los agentes de fuerza civil en caso de que se lleguen a cometer estos disturbios. Eso sí, sin armas no está permitido el uso de armas de fuego durante toda esta concentración que se espera para este próximo viernes. Van a ser toda la cantidad o todo el equipo femenino de fuerza civil, más aparte también estarán sumando a algunas elementas de la Policía de Monterrey que también estarán participando, también de la Dirección de Tránsito para llevar a cabo todo este operativo que estará desplegándose por distintas calles del centro de la ciudad de Monterrey. En un momento más usted ampliará la información sobre este operativo, en qué puntos es donde va a haber algunos cierres viales, pero también hacen la invitación a que se acuda a este lugar y se pueda realizar una protesta, una manifestación de forma pacífica en la que no haya tanto personas que estén en peligro tanto después de esta concentración, así como también de las propias elementos de fuerza civil y también de la Policía de Monterrey que estarán resguardando toda esta movilización. Si le parece vamos a escuchar a Gerardo Palacios Pámanes, el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León. El protocolo que se redactó en una mesa conjunta con las colectivas y con derechos humanos prevé desde su artículo 1, el 2 y el 12, el uso de la fuerza. Es irrenunciable para una policía el uso de la fuerza cuando se cometen delitos en su presencia, porque esto está establecido en la Constitución del país y en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y obviamente en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Entonces, pensar que el protocolo señala que fuerza civil no puede hacer uso de la fuerza pública, es decir, hacer su trabajo, cuando se están cometiendo delitos, cuando se agrede físicamente a las personas, se les rocía de tínere, se les amaga con fuego, al grito de quémelas vivas por traidoras. Pensar que no es dable ejercer la fuerza pública basada en la ley, pues es un sinsentido. Son las palabras del Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, haciendo esta invitación a que los grupos que vayan a acudir, tanto las colectivas, feministas, así como también madres, hijas, cualquier mujer que quisiera acudir a esta reunión que se va a realizar el próximo viernes, lo haga de la manera pacífica, y también advertían esta situación en la que llegase a haber disturbios, y sobre todo en hechos, delitos, en presencia de la policía, se va a actuar en conforme a derecho. Esperemos que no pase a mayores esta situación, licenciada. Eso es lo que esperamos, que sea una protesta, una manifestación, pero pacífica, no lo que ha sucedido en otros puntos de la República Mexicana, sobre todo en la capital. Gracias, compañero. La marcha, para usted que nos está viendo y escuchando, la marcha será en calles del centro de Monterrey, el viernes, el viernes 8. Sin embargo, el recorrido hasta este momento, hoy miércoles, no se ha establecido. Estas serán algunas actividades que se van a desarrollar. A la una de la tarde del viernes, se hace la concentración en la explanada de los héroes en el centro de Monterrey. Posteriormente, a las 2 de la tarde, arranca la venta en la mercadita, que es propiamente, LIC, un mercado que se instala de mujeres emprendedoras con artesanías y artículos alusivos a los héroes. Sí, cosas que ellas mismas laboran. Eso va a ser a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde del viernes, se lleva a cabo la instalación de un macro tendedero de agresores. Así es, y más tarde, a las 4 de la tarde, se utilizará el megáfono abierto donde se comienza a exigir justicia para personas desaparecidas e incluso también se cuentan anécdotas sobre lo que han vivido para recibir apoyo de las demás mujeres. Y a las 6 de la tarde, compañeros, se acomodan para dar inicio a la marcha en Monterrey. Se lo estamos avisando con mucho tiempo. Están listas las autoridades de seguridad también con operativos que van a implementar, ¿verdad? Y lo que más queremos es que todo marche en santa paz. Ya lo dijeron las autoridades, licenciada. Se va a respetar, por supuesto, el derecho a manifestarse por parte de las ciudadanas, pero esperemos que también sea una marcha ejemplar para todo el país, LIC, que Nuevo León sea precisamente un gran ejemplo de esta lucha de las mujeres y de esta exigencia de justicia y de igualdad.